La tarde de este sábado, se registró un enfrentamiento a balazos, entre un grupo armado y elementos del ejército mexicano, el cual dejó un saldo de cuatro muertos, entre ellos un militar, en Jerez, Zacatecas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron poco después del mediodía, cuando efectivos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de Sarabia, en donde fueron atacados por un grupo de civiles armados, por lo que repelieron la agresión. El enfrentamiento se extendió durante más de una hora, culminando con un saldo de cuatro personas sin vida, entre ellos un militar, y tres agresores. Mientras tanto, el resto de civiles armados, huyó perdiéndose entre las brechas de la zona. Una vez que el área fue acordonada por las fuerzas federales, se percataron de un campamento, el cual albergaba decenas de integrantes de una célula delictiva, mismos que huyeron después del enfrentamiento. Finalmente, se menciona que los sicarios abandonaron una cantidad considerable de armamento, y cartuchería útil.